Al cantarles el corrido voy a quitarme el sombrero Pues de mi compa Pitufo tengo muy buenos recuerdos Toda su gente lo extraña, fue un amigo muy sincero Allá por Guadalajara la suerte se le acababa ¿Quién pensaría que el destino le juzgaría una traición? La muerte nunca te avisa y esta vez lo sorprendió Supo disfrutar la vida, la sama su perdición Cuando calaba la banda se le amanece al señor En compañía de sus primos o tal vez de un nuevo amor Tenía una mirada fuerte, tal vez por lo que vivió Fue astuto e inteligente, pues muy joven aprendió Ya lo traía de herencia, que en el peligro creció Los aviones y las armas también fueron su pasión Era hombre de una palabra, también de mucho valor Él no le temía la muerte, de varias se le escapó Esa súper consentida, que siempre lo acompañó También su cuerno rameado, que Pitufos le grabó Ahí se los deja de herencia, para su hijo el mayor A mis hermanos queridos, los llevo en el corazón Mi madrecita y mis hijos, que fueron mi adoración Recuerdenme siempre alegre, como cuando estuve yo Que le jalen a mi cuerno, cuando toquen mi canción Y que retumbe la banda, guitarras y el acordeón Mi nombre es Pedro Noel, hábil este corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video